Hola chicos, buenos días Bueno, el día de hoy como se podrán dar cuenta por el título del video y por mi cara en este momento Les voy a estar mostrando mi rutina de mañana para clases Hoy es un miércoles y los miércoles puntualmente me levanto un poquito más temprano Porque me gusta salir a trotar por mi barrio Así que pues quería mostrarles cómo me organizo Son las 4.55 Generalmente me levanto las 5 en punto Pero hoy le bajé 5 minuticos más para podérselos mostrar bien Y como que poder poner la cámara y todo bacano para que ustedes lo vieran Entonces lo voy a mostrar Ahora tengo mi cama y me voy a cambiar con la ropa deportiva para salir a trotar Así Bueno oigan, ya me cambié Me puse esta blusa para no ir únicamente al top deportivo Porque en la madrugada siempre se como full frío Me puse un short, un poquito deportivo No sé si hay que entrar a verlo Y los tenis Y antes de irme, como después de mi corrida Esto, me lavo el cabello Lo que hago es que me voy a aplicar estas gotitas que son para la calidad del cabello Para las horquillas y todo esto Y esto Hay que aplicarlo en el cabello como que súper sucio Y después esto, antes del shampoo Entonces me lo aplico ahora Y durante toda la hora que corro Como que eso hace efecto Y después de que yo como que llegue de correr Me lavo el cabello Y listo Entonces ahora son las 5 y 7 5 y 10 más o menos Entonces voy de 5 y 10 a 6 y 10 a trotar No me llevo la cámara Porque como voy sola Después como que tengo el sencarte ahí Así que más bien les muestro cuando llegue de la calle ¿Pueden creer que me tocó devolverme? Porque casi se me cae el tapabocas Bueno, vigan, aquí estoy haciendo el protocolo Hello Bueno, acabo de volver De mi ejercicio de hoy Troté, corrí Y caminé como que yo alterno así Y bueno, ya son las 6 y 20 No sé si ahí lo verán verla ahora Yes, ahí se vio Bueno, son las 6 y 20 Ahora tengo que bañarme Y hacer mi tiempo con Dios Y mientras yo como que corro Y troto y eso Pongo como que música cristiana Alabanzas en Spotify Y esto, oro y eso Y ahora llego, me baño También con música cristiana Para pues aprovechar el momento Y después sí Hago como que mi parte de lectura bíblica De meditación en la palabra Y de oración Ya como que bien firme Se me miren como que de Bueno, bye Hello Bueno, ya me cambié Hoy es un día en el que No me siento muy bien físicamente La corrida ayudó Pero me sigo sintiendo rara Entonces voy a estar Con ropa cómoda Esto es como una pijama Pero como que full decente Entonces ajá Como que estaré Con este outfit Y bueno, me voy a peinar Y les voy a mostrar Lo que me hago en la cara Antes de clases Es súper random Pero ajá Como para sentirme arreglada Oigan, yo no sé ustedes Pero yo Aunque sea que esté en mi casa Igual me he hecho perfume O sea, este lo compré Hace poquito Y miren ya como va O sea, ya está acabando Porque o sea, yo no sé Yo sin perfume No me siento yo Y me he hecho bastante Ok, bueno Esto es lo que yo me hago en la cara Esto En las mañanas Yo nunca me maquillo Para clases, la verdad A menos que tengan que hacer Una entrevista de algo Una reunión Pero casi nunca Aquí tengo mi espejito Un tocador Prende la luz Y esto Primero me aplico El tónico facial Que es agua de rosas Y entonces es como que Así Y ahora como que Espero que se seque Y ahora Uso mi bloqueador Es el que yo siempre he usado Desde que subo videos a YouTube Este Porque me lo mandó el médico Y como que O sea, siempre uso este Algo que me costó full En cuarentena Fue como que No descuidar El cuidado de la piel Porque al principio Honestamente La tenía asquerosa Y después Como que Se me mejoró Pero no porque yo hiciera nada Como que hice como Una semana Juiciosa y ya Y ahora como que Estoy otra vez Como que era tratando De echarme el bloqueador diario Que no salga Que el chapstick Y como que el tónico Que lavarme en la mañana Con agua mi celular Y el cleanser Y de la noche Como que también con el cleanser Entonces como que Ahora estoy como que Medio juiciosa Pero los que sepan de piel Dirán que yo no sé nada Porque yo no sé nada de piel Entonces ajá Como que me aplico Como una tirita Así Esto es lo que yo Me aplico de bloqueador Creo que es la cantidad Y me lo aplico Por tocasitos Y luego como que Hacia arriba Y lo último Es el chapstick Ok, listo Y ahora Antes de que empiecen mis clases Voy a hacer mi tiempo con Dios Esta semana Me estoy enfocando Más en la parte De orar Y de Cantar a Dios Y de ver Como que en su presencia Pero no he dejado de lado El estudio bíblico Esta semana Estoy estudiando los salmos Entonces aquí tengo mi Biblia Y mi cuaderno de apuntes Y estoy también Haciendo un plan De la aplicación YouVersion Que yo uso Que les dejaré como que El icono de la aplicación Por si la quieren descargar Y pues estoy como que En eso El plan Devocional Estudiando los salmos Y adoraciones Cantando a Dios Orando a Dios Estando En su presencia Y eso es en lo que he estado Esta semana Así que pues Ya tuve un tiempo De adoración a Dios Mientras estaba trotando Y mientras me estaba bañando También oreo Ahora voy a orar un poquito más Y a estudiar la palabra Y pues lo veré Cuando ya comience Cuando termine esto Y comiencen mis clases Y bueno Ya es hora De entrar a clases Entonces Ya hice mi tiempo con Dios Y voy a entrar a clases Si se preguntan ¿Por qué no he desayunado? Es porque Los días que yo salgo a correr Me voy en ayunas Y cuando vengo Vengo sin hambre Así que Acabo asegurando Como a las 10 y media 11 de la mañana Cuando estoy como que En el break Que no dan Entonces probablemente Voy a asignar ahí Ahora pues estoy entrando A la clase Hoy tengo examen Primera hora Hello Bueno Ya estoy En mi break Y ya desayuné Y ahora A las 11 y 5 Empieza mis Dos últimas clases Empieza francés Y después tengo química Entonces Los veré Cuando se termine Mi día escolar Hoy ha sido un buen día Me he sentido como despierta No me ha dado sueño Así que Vamos bien Y nada Les estaré mostrando Les mostraré Cómo está después Hola Bueno Ya es la 1 de la tarde Ya acabé todas mis clases de hoy Y les cuento Que generalmente En el espacio De 1 a 1 y media Yo almuerzo Y luego a la 1 y media Generalmente tengo Asesoría de tesis O tengo reuniones De consejo estudiantil Como que De diferentes cosas Entonces como que Estoy a la espera De que mi asesor De tesis Me confirme Si a la 1 y media Tengo o no Reunión con él Así que Como me siento Un poquito barro Les confieso O sea No me siento bien Físicamente Estoy como Full cansada Voy En esta media hora Como no tengo hambre Voy a dormir un rato Una siesta de media horita Y a la 1 y media Me levanto A ver si mi asesor Me respondió Para la reunión Y si mi asesor Me dice que no Pues entonces A la 1 y media Almuerzo O sigo durmiendo Les contaré Hola y Bueno Ya es la 1 y media Me escribió Mi asesor de tesis Que hoy no puede Reunirse conmigo Entonces Hoy no voy a tener Reunión después de clases Hoy va a ser La primera tarde Después de Tres semanas En las que no tengo Ninguna reunión Después de clases Voy a almorzar Y nada Básicamente Ese fue mi mañana Espero que les haya gustado Muchísimo Si así fue Recuerden darle Un like Que saben Con eso Me ayudan Bastante También si son nuevos Por acá Suscríbanse En el botón Que está por aquí Abajito Y síganme En mi Instagram Para que vean Lo que hago En mi día a día Y también Quiero enviar un saludo A Sara Ventura Que pues cumplió Con todos los pasos Que están en la descripción Para un saludo Y pues me escribo Por Instagram Así que Un saludo para ti Y bueno También recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Lo que subo Cada semana Y listo Básicamente Ese fue todo El video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y nos vemos La próxima semana Chao